¡Hola mi querido friki! Esta es la review del día de hoy de la Doom Patrol. Te pido disculpas mi querido friki por no haber subido antes la review de la Doom Patrol, pero algunos problemas de salud impidieron que pudiera hacer la review en el tiempo informa, por eso la subo hoy junto con la de Supergirl. Así que te pido mil disculpas. También te recuerdo mi querido friki que te podés colaborar con el canal haciendo alguna opinión sobre algunas de las series que nosotros comentamos. Así que aquí va a aparecer el mail donde podés mandar la la frase yo quiero colaborar. Yo te pido, te voy a pedir un teléfono, te voy a agregar a mi WhatsApp y te voy a dar las pautas para que me envíes el vídeo por la misma red social de WhatsApp. Y dicho esta introducción, cambiamos totalmente el ángulo de la información, por lo tanto vamos a hablar del capítulo de la Doom Patrol. Ha sido un capítulo totalmente revelador. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo sencillamente porque es un capítulo donde comenzamos a ver el homenaje que le hace la misma Doom Patrol a la Doom Patrol original. pero desde un punto de vista un poco más, como te lo podría decir, un poco más triste. Si bien Mento, Arani y Rhea fueron los originales de la Doom Patrol, en este momento se encuentran en franca decadencia, se encuentran en esa etapa que se llama vejez y en una vejez no muy digna, sino en esa etapa en esa etapa de esa vejez en que los problemas son muchos más y son muchos más importantes donde las personas ya han dejado de ser útiles para convertirse directamente en seres inútiles. Entonces vamos a ver la Doom Manor, la Doom Manor original, y allí van a estar Mento, Arani y Rhea viviendo en un mundo totalmente ideal. En ese mundo que al Doctor Manhattan le hubiera gustado. un mundo totalmente nuevo, o como dice la frase por allí, vivo en mi mundo porque en el mundo de los demás no me gusta. y aquí volvemos a ver a Mento, Arani y Rhea viviendo en ese mundo, en ese mundo ideal. En ese lugar donde son precisamente ellos, los superhéroes, aquellos que pudieron enfrentar a Mr. Nobody y lo vencieron. Cada cual tiene una versión del mismo hecho, que puede ser verdad o puede ser mentira, pero todos tienen una versión del mismo hecho. Y es lo que pasa con la gente cuando pasa una determinada edad. Mento tiene problemas mentales, entre ellos el alemán, diría un amigo mío, y es verdad, tiene problemas de Alzheimer. Y ese problema de Alzheimer lo hace totalmente inestable. Igual que Arani y Rhea, están viviendo en otro lugar, en otro mundo, en su mundo, en su propia realidad. Por lo tanto, son plausibles de tenerles un poquito de conmiseración. Ellos viven allí, en ese mundo, su mundo, su propio mundo, su propia realidad inventada. Y por lo tanto, se sienten felices en esa realidad. No hay nada mejor que evadirse y ellos se evaden de esa forma, creando un momento ideal, una vida ideal, un lugar ideal. Algo que no existe, pero que sí existe en sus propias vidas. Y que es utilizado por Mr. Nobody para influir miedo a la Doom Patrol, sobre todo a Jane, Rita y Negative Man. Para demostrarles que si ellos se oponen a sus planes, él puede utilizar sus poderes para hacerlo totalmente desaparecer. Alzheimer, desaparición, vejez. Un capítulo realmente muy, pero muy interesante, de una serie que se toma su tiempo para desarrollar el conflicto. Y decirte, esto es así. A pesar de que son unos superhéroes muy torpes, son también seres humanos que viven, sienten y sufren. ¡Qué interesante! Y ya lo sabes, mi querido friki, si te gustó el video, danos un like, comentalo, compartilo, y ya sabes, suscríbete, porque esto es, sin efecto, frikismo en estado puro. Excelente, todo está saliendo muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!